Manual de Estrategias para el Fortalecimiento de Capacidades Resumen de las primeras 25 páginas Este manual es un cuadernillo de actividades para trabajo grupal, para el fortalecimiento de las redes de mujeres MUCPAs, realizado por INMUJERES, para vinculación y diálogo con mujeres de otras agrupaciones de redes constructoras de paz y por vivir una vida libre de violencia, para plantear situaciones de los contextos del país. Las redes MUCPAs son grupos de trabajo de una misma comunidad. El objetivo es la prevención de la violencia, diagnóstico y prevención de problemas y trabajo comunitario. La violencia limita a las mujeres, las vuelve invisibles e impide que ejerzan sus derechos humanos. Se busca el buen vivir, una vida digna, con buen trato. Cuando hay violencia contra las mujeres, decimos que el tejido social está roto. Ejercicio número 1. Enlistar los elementos para una vida en paz y buen vivir. Enlistar personas e instituciones que aportan bienestar colectivo. ¿Qué pasaría si las mujeres dejan de hacer su trabajo cotidiano invisible y sus vidas se siguen acabando por la violencia? ¿Qué significa brechas de género? Se refiere a las desigualdades entre hombres y mujeres. Ejemplo, salarios. Los estereotipos entre hombres y mujeres todavía existen. Es decir, las niñas tienen que comportarse de cierta manera y los hombres de una manera diferente, como no llorar, ser valientes, etc. ¿Qué es el patriarcado? Se considera a lo masculino con mayor valor, autoridad y derechos. Página 21 a 25. Las mujeres que no trabajan pasan sus horas en tareas cotidianas, mientras los hombres mejoran su experiencia profesional. Ejercicio 1. Realiza un dibujo de cuando eras niña y un mandato de la familia o escuela que te decían cómo comportarte como mujer. Ejercicio 2. Acción. Hacer un mapa de los lugares públicos para hombres y mujeres en tu comunidad con horarios, riesgos y prevención. ¿Qué opinas? ¿Es diferente la discriminación y violencia entre una mujer profesional de la ciudad y de una mujer indígena? Ahora revisaremos palabras clave. Perspectiva de género. Analizar en base a la condición de la mujer. Género situado significa analizar en base a características específicas de la realidad para realizar una acción, investigación, servicio o implementar políticas públicas. En las redes MUCPAs se toma en cuenta el medio en el que habitan las mujeres, su situación económica y nivel académico. Ejercicio de comprensión. Ejercicio de comprensión. ¿Con qué institución interactúan las mujeres de nuestra localidad? ¿Esta institución se adapta, comprende y actúa o qué le falta? Acciones para la red. Hacer un listado de las mujeres de la red. Refiriendo ocupación, nivel escolar, económico, costumbres, pertenencia étnica, etc. Reflexionar sobre vulnerabilidades y fortalezas. En vivir en violencia y ejercer derechos humanos. Revisar lo que es el racismo y clasismo en el patriarcado. En México hay 68 pueblos indígenas. La mayoría vive en situación de pobreza y pobreza extrema. ¡Gracias! Gracias por ver el video.